¡Cállate arriba! ¡Cállate arriba, que aquí tenemos! ¡Tinder, que me lo tazo! Tinder, que me lo tazo En ti te digo un mazo Me lo instale en el móvil y que no para de dar timbrazo Que matinazo En su casa, con una vida impresionante el otro día Bajo mi rally, y se comió mi piti su con la alegría De un jalonazo, yo con los dientes bajé su baña con gran destreza De ahí sale un jalonazo, que me pilló la cabeza Fija en el nuevo regalo que trae dentro, mi primera sorpresa ¡Cállate arriba, que me lo tazo! ¡Hijo nebajo del pátano! ¡Cállate arriba! ¡Las primeras! La pibola está quinta, la verdad son distintas, se gastan un dinero y ella su cuerpo tanto lo pinta que sudan tinta. En una noche que yo salí en solitario a Don Garbeo, conocí a una que parecía poder ver a un temeo, venimos mucho y me propuso ir a su casa a la tatuada, pero yo con el morazo casi no veía nada y terminé echando un bórbogo le arrochido de la entrada. Me dio una gallona, bueno no hay maquedona, déjame hasta el horno. Me casco en un cunilín y me arsa y toma que me lo comas. Y comienzo aquel trabajo placentero e indecente, aquella armeja me salpicaba mi guarito que una fuente. Se me dijeron, a mi los ojos no he sido por el sabreo, yo le hice una preguntita y me dio un jugueteo, cariño tú no tendrás por casualidad gafas de buceo. Y si no te gusta, oh vale.